Ay, 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 mamá Ay, 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 mamá Andrade y feliz Me vamos por ti en el dios Y ya nos da muy en tu elogí Ay, 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 ay No hay dinero ni las casas Ni los carros que van nos separar Entonces podamos hablar, podamos hablar de nosotros Resolvemos todo el asunto Aleluya mi amigota, amendo con salita Podemos tirar las casas, podemos tirar la riqueza, papá No tira mi amulé Podemos tirar mis carros, podemos tirar verdad y papá No tira mi amulé, señalas no son ningé Yo lo mismo no será, ya tres por tu amulé No tiempo da divisa, nadie nos quería Ahora quiero te ayudar, ya viro que la vida mudó Quiero aguantarme esta boca, no voy a dejar para nada Aleluya mi amigota, amendo con salita Podemos tirar las casas, podemos tirar la riqueza, papá No tira mi amulé Podemos tirar los carros, podemos tirar la verdad y papá No tira mi amulé, señalas no son ningé No tira sol, papá, no tira sol No tira sol, mamá, no tira sol No tira sol, papá, no tira sol No tira el sol Puedo emitir las casas Puedo emitir las riquezas, papá No tira mi mujer Puedo emitir los carros Puedo emitir la verdad, papá No tira mi mujer Si, la no soy de mi Puedo emitir las casas Puedo emitir las riquezas, papá No tira mi mujer Puedo emitir los carros Puedo emitir la verdad, papá No tira mi mujer Si, la no soy de mi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay 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 Gracias.